El presidente del gobierno hoy se ha alardeado del número de tests, una cosa ridícula, sería una broma macabra, una broma tan macabra como escuchar al señor Iglesias presentarse en plan obispo bolivariano predicando aquí la constitución y el patriotismo. El gobierno se ha convertido, señora ministra, en un agujero negro de incompetencia, de mentiras y de irresponsabilidad. Y yo le quiero hacer a usted un encargo. Primero un encargo puntual de su responsabilidad. Los tests. Hágalos llegar y cuéntenos el nombre de la famosa empresa la que ustedes se niegan a contar cuál es, la de los tests falsos.